Buenos días, somos representantes de Asoberno, Asociación de Padres de Familia. De antemano queremos agradecerles su participación activa en la venta de boletas de nuestra gran rifa. También queremos informarles que la boleta ganadora fue la 617 con la Lotería de Bogotá. Queremos felicitar a los grados de primero, segundo y cuarto de primario por su gran apoyo en la venta de boletas, convirtiéndose así en los ganadores de un Gin Day que se llevará a cabo el día el viernes 12 de agosto, patrocinado por la Asociación de Padres de Familia Asoberno. Una feliz noche, muchas gracias por su participación.